Hola chicos, hoy estaremos hablando de Cala Pharmaceuticals. Cala se fundó en el 2009. Código de Cala, K-A-L-A. Precio de inversión de K-A-L-A es ahora de 0.34 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Cala. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.